En Nicaragua se está viviendo una realidad terrible como consecuencia de que el gobierno no ha tomado las medidas brindadas por la OMS ante la pandemia, afirma el analista político José Dávila. Como consecuencia de no haber tomado las medidas, hoy en este momento en Nicaragua se está agravando la situación con los infectados. Hoy estamos viendo una realidad terrible de sufrimiento, de angustia para el pueblo nicaragüense porque el gobierno no quiso oír los gritos y los llamados del pueblo y de la iglesia y de las organizaciones civiles de que tomara las medidas. Hoy vemos que están pegando carreras, hacer los entierros express clandestinos en la noche, vemos los hospitales saturados, vemos al personal médico sin protección, ellos siguen inclusive promoviendo cosas de aglomeraciones. Estamos viviendo una situación delicadísima. Los epidemiólogos dicen que va a subir todavía, que la curva va en ascenso. Vemos la angustia de la gente. Estos son los resultados de haber jugado con fuego. Estos son los resultados del genocidio virósico que ha dicho el Papa Francisco al gobierno que no toma medidas para proteger a su pueblo. Ahí están las consecuencias, jugaron con fuego y hoy es al pueblo que le está tocando sufrir todas las consecuencias de un gobierno irresponsable que se ha porteado de la peor manera imaginable. Dávila criticó que se continúen promoviendo eventos masivos. No han querido y siguen sin querer tomar verdaderas medidas preventivas, como evitar aglomeraciones, cerrar los colegios, buscar la compensación social a la gente para que no vaya a trabajar y tenga que comer. Realmente este gobierno sigue sin tomar las medidas. Ya la OPS le ha hecho el segundo llamado de atención que no están enfrentando de la mejor manera la pandemia. Noticias 12, Darlene Tellez.